¡Gracias Claudia! ¿Cómo estás? Fíjate que vamos a tener algo bien padre y bien fácil de hacer. Desde la semana pasada estábamos platicando que íbamos a hacer un pescadito, una posta de pescado en una salsa mediterránea. Vámonos rápido con los ingredientes bien fáciles. Tenemos posta de mojarra, podemos utilizar posta de huachinango, posta de negrilla o posta de mero. Pero el chiste es que tiene que ser un pescadito cortado de esta manera. Este es el detalle que estamos buscando, eso es lo que queremos ver. Esto se llama posta. Cuando el pescado lo cortamos en este tipo de rebanadas, así se llama. Vamos a utilizar también arroz, vamos a utilizar dos tablas de arroz blanco, una cucharadita de ajo seco molida. Vamos a utilizar también sal y pimienta y esto es nada más para el pescado. Para la salsa vamos a utilizar puré de tomate, vamos a utilizar también tomate picado, una media taza de cebolla picada, una media taza de aceitunas negras en hueso, una cucharada de alcaparras, una cucharada de azúcar mascabado, quióvole y una cucharadita de azúcar seco molido. También para la salsa. Vamos a cocinar, esto es fácil y aparte de todo esto quiero decirles una cosa, ¿por qué estoy utilizando albahaca? ¿por qué estoy utilizando también el tomate? Antes de poderles explicar eso quiero platicarles primero qué es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar oleico en aerosol, vamos a ponerlo en nuestro sartén, así de simple y vamos a dejar que esto se vaya calentando. El pescado rápido, lo único que vamos a hacer es salpimentarlo, primero la pimienta y después la sal y después de esto lo ponemos rápido ¿en dónde? En nuestro sartén, así de fácil. ¿Vamos bien Claudia? Sí, sí, sí. Esto rápido al sartén, vamos a poner unas dos piezas. Yo siempre estoy pidiendo que sea lo suficiente para cuatro personas, ¿no? El chiste es tener unas ocho piezas, dos pescados cortados en cuatro piezas y eso ya nos va a ir levantando y haciendo las cosas más fácil. Ahora, ¿qué onda? Vámonos con el sartén y aquí vamos a utilizar oleico en aceite, el líquido y es bien fácil. Vamos a abrir la latita, la latita, el botecito y esto es padre porque tiene hasta cuatro o cinco sellos, tiene tres sellos de garantía que nos dan chance de ver que esto no se nos va a echar a perder ni tiene ningún proceso así como que medio rarito, medio contaminado ni nada. Este es el sello de garantía. Vamos a utilizar cebolla y aquí lo que vamos a hacer es la cebolla, vamos a acitronarla. ¿Qué significa eso de acitronar? Simplemente que vamos a cortarla, vamos a cocinarla de tal manera que la cebolla se vaya transparentando. Y por eso estoy poniendo el aceite primero porque quiero que mi sartén esté caliente, que oleico se vaya calentando y no vamos a tener ya ningún problemita a la hora que pongamos nuestra cebolla. Este es el primer proceso, yo no lo pico de la manera tradicional de estar metiendo la manita y el cuchillito y estar pica y pica y pica. Simplemente vamos a cortar la cebolla a la mitad, después vamos a cortar las líneas arriba y así vamos a ir cortando nuestra cebolla y ya no tenemos mayor problema de estarlo picando y metiendo nuestros deditos y con el peligro de cortarnos. Esto se me hace lo más fácil, lo más seguro y les voy a decir algo, también lo más rápido. Y les digo otro secreto, con esto ya no lloro tanto, tanto. Si vas a llorar de todos modos y la cebolla está muy brava. ¿Sale? ¿Qué sigue entonces? Vamos a ponerle también un poquitín de ajo en polvo aquí adentro y también un poquito de ajo en nuestro pescadito para que este pescadito se vaya sellando. Ok, ¿qué sigue entonces? Así le damos y vamos a incorporar, ¿qué cosa? El puré de tomate. Eso ya quiero que se vaya cocinando. Generalmente el puré de tomate es ácido, entonces debemos de tener mucho cuidado con la acidez de nuestro tomate. Para poder controlar la acidez del tomate, tanto fresco como de puré de tomate, es cuando vamos a utilizar, ¿qué cosa? Vamos a utilizar nuestro... ¡Ah, mira! Se cayó el chicharito. ¡Vámonos! ¡Listo! Vamos a cortar el tomatito, así rápido en rebanadas y esto lo vamos a ir agregando a nuestra receta. El detalle de esto es que el tomate no lo quiero que se vaya cociendo completamente, sino la idea es que el tomate vaya enriqueciendo el puré de tomate que ya incorporamos. Ahora sí, para quitar esa acidez del tomate es donde vamos a agregar el azúcar mascabado. ¿Podemos utilizar azúcar normal? Sí podemos utilizar azúcar normal. Es nada más la maña mía de querer utilizar azúcar mascabado. ¿Por qué? Porque es el azúcar más natural después de la caña, después de ese primer proceso de calentamiento, donde la caña entra en ese proceso de hervir y empieza a cocinarse. Vamos a agregarle también las aceitunas. Estas aceitunas son aceitunas negras. Puedes utilizar la aceituna negra que viene normalmente en qué? Que viene normalmente en latita. Mira nomás este chicharón. O el que viene en venta a granel. Hay aceituna negra calamata, que es una aceituna griega, o la aceituna normal, como les digo, de lata. Acabamos de aventar alcaparras, acabamos de poner qué cosa... Acabamos de poner también las aceitunas. Y vamos a ponerle albahaca. En lugar de albahaca, si no te gusta la albahaca seca, dulce, puedes utilizar perejil fresco. Y el perejil fresco también se va a portar muy, muy padre. Nos va a dar otro color, nos va a dar otro sabor. Y por lo pronto, eso es yo lo que voy haciendo. Vamos mezclando, vamos mezclando, vamos mezclando. Y de aquí es de donde va a salir nuestra salsa. Ojo, nuestro sartén sí tiene que estar muy caliente para que este proceso se pueda dar lo más rápido posible. Y de aquí, ¿qué onda? Pues vámonos nada más con los pescaditos. Vamos a ir revisando nuestro pescado, que se vaya sellando correctamente. Y dentro de la sellada, al estarlo moviendo a cada ratito, nos vamos asegurando de dos cosas. Uno, que efectivamente quede bien sellado. Y número dos, que vaya cocinándose por todos lados. Al hacerlo de esta manera, vamos a garantizar que el centro del pescado quede bien cocido. ¿Qué onda con el arroz? Les voy a ser sinceros. El arroz, yo hice la travesura de tenerlo ya cocido. Entonces, ya lo único que me queda es hacer una cama de arroz y esta vaciarla en el platito. Así de simple, así de bonito. Esto es la cama. Ojo, cuando vean en las revistas de cocina, es que hay que poner un espejo de bla, bla, bla. Y o vamos a poner una cama de bla, bla, bla. ¿Cuál es la diferencia entre una cama y un espejo? La cama es cuando estamos utilizando ingredientes sólidos. Es decir, por ejemplo, podemos poner una cama de lechuga, una cama de arroz, una cama de lo que sea. Siempre son cosas sólidas. Cuando son cosas sólidas, es cama. Cuando estamos hablando entonces de un espejo, estamos hablando de algo líquido. Vean el pescado, así, en vivo, en ocho minutos ya está listo. Por eso me gusta cocinarlo. El pescado es uno de estos ingredientitos, uno de estos articulitos que nos van a quedar mucho, muy sabrosos. Ponemos nuestro pescadito aquí, ponemos el otro pescado acá arriba, así que se vea muy elegante. Puede ser una pieza de pescado por persona o dos piezas de pescado por persona. Y aquí es donde la salsita aquí encima, que vaya cayendo, que se vaya acomodando y muy sabroso. ¿Qué onda con la dieta mediterránea? ¿Por qué es un platillo mediterráneo? La dieta mediterránea, mucho tomate, muchas aceitunas, un aceite que te pueda ayudar para combatir el colesterol. Y así, ya, ahí está, ya lo tenemos. Por último, si quieren nada más, un pequeño toquecito aquí arriba de albahaca para que se vea así como que muy elegante. Ese es el toque de los 200. Brinca de un platillo de 40 a 200 pesos. Y nos vemos en el próximo programa, aquí en Telerario Matutino, el próximo viernes. Sale, a ver si les gustó. ¿Qué te parece, Claudia? Se ve delicioso, Franz. Muchísimas gracias. Y la próxima semana, otra receta más.